¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más, somos Noticias LPTV, esta es nuestra edición de domingo 26 de julio del año 2015. A continuación les presentamos las informaciones más destacadas de este día. Miles de capitalinos participaron con alegría y devoción de la tradicional Rosa del Camino, con la que se marca el inicio de las fiestas patronales de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán, predicador católico y devoto del Santo Rosario. Esta fiesta es expresión de la devoción que se le tiene al Santo Santo Domingo de Guzmán y que cada año la celebramos. Hoy es la Rosa del Camino y al final de la Rosa del Camino se le entrega la tajona a la mayordoma, con lo cual arrancan las fiestas patronales de Managua. Yo creo que la Rosa del Camino tiene una connotación ecológica que hay que rescatar, pero además de eso, pues estamos caminando, anunciando la alegría de la fe. Como dice el lema, Santo Domingo de Guzmán camina y anuncia el Evangelio. Previo a la entrega de la tajona, el sacerdote de las sierritas proclamó el Evangelio dominical a los asistentes y entregó a las autoridades edilicias un ejemplar de la encíclica papal Laudatus Si, referida al cuido del medio ambiente y los recursos naturales. Significa mucho, ¿verdad? Porque es un compromiso. La encíclica te invita a vos a cuidar la tierra, a cuidar el medio ambiente, te invita a tener fuerza de fe y esperanza. Y que los seres humanos, pues, tenemos que hacer un alto en el camino, vamos a recapacitar, que Dios nos dio esta casita y nos dio, ¿para qué? Para cuidarla, para que nos amáramos todos, para que tuviéramos fe, para que tuviéramos esperanza y para que tuviéramos amor. Esta tajona es la tajona del pueblo que me ha permitido a mí caminar y peregrinar con ustedes, pagando sus promesas, escuchando nuevas alabanza y nuevo agradecimiento a Santo Dominguito de Guzmán por nuevas promesas. Esta celebración capitalina contó con el resguardo de la Policía Nacional, que desplegó más de 200 oficiales. Nosotros tenemos un poco más de 200 efectivos, ¿verdad? En todo lo que es la cobertura, que tenga que ver desde el gancho de camino hacia la iglesia de la sierrita, pues, en este recorrido de encuentro para la entrega de la tajona. Al momento nosotros no tenemos ningún incidente que se nos haya dado. Vamos garantizando que esta religiosidad de nuestro pueblo, esta expresión de tradición, de compartir entre todos, ¿verdad? En la celebración se celebre con toda la normalidad y en toda la seguridad. Como ustedes lo han podido observar, la gente baila, la gente de diferentes formas expresa y la Policía Nacional está para resguardar. Las coordinaciones con la iglesia han sido de la mejor. Uno de los atractivos de esta fiesta cristiana es el baile que realizan los cargadores de Santo Domingo. La fe, devoción y mucha práctica es lo que da energías a quienes se encomiendan a la intercesión de Minguito. La devoción es que no se cansa uno de nuestros patronos. ¿Cuánto tiempo practica usted? Sinceramente, seis meses pasamos practicando en todas las comunidades que andan viviendo de Santo Domingo. ¿Qué significa que hay que cargar a Santo Domingo? Significa una devoción, hay que cargar a aquel misionero que fue, que dio la palabra y fue un hombre ejemplo, que dio el Santo Rosario a la vida en Santísimo. Y es que ni los años ni las enfermedades humanas detienen a quienes con mucha religiosidad reconocen el poder de Dios en Santo Domingo. Bueno, para mí pues está muy bueno. Lo importante para mí es que soy respaldado por la Iglesia Católica, me quieren todos los sacerdotes porque sabe bien que soy una persona íntegra, como ustedes son testigos, que yo no tomo licor. Ese es un don que a mí, mi señor. ¿Con fe y devoción? ¿Eh? ¿Con fe y devoción? Sí, es que es una naturaleza que mi señor Jesucristo me concedió ese don, no tomar licor y pertenecer aquí. Porque esto es todo, no hay una cosa que no se mueva si no es por la voluntad del señor. ¿Que viva Santo Domingo, hermano? Que viva Santo Domingo, hermano. ¡Que viva Santo Domingo, hermano! ¡Ahora está el mojito bailando! ¡Ahora está el mojito bailando! El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó este sábado suspender los bombardeos contra la guerrilla de las FARC. He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos, acampamentos, donde haya concentración de miembros de esa organización. Este tipo de bombardeos solo se podrán realizar por orden explícita del presidente de la república. La medida que dinamiza el proceso de paz establece que los bombardeos se harán efectivos si están lejos de los cascos urbanos y si no es una amenaza contra la fuerza pública. El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que iniciaron un cese de fuego unilateral el pasado lunes, mantienen conversaciones de paz desde noviembre de 2012 en Cuba. El 10 de marzo pasado el mandatario había ordenado un cese de bombardeos contra las FARC, que sin embargo fue levantado en abril luego de que la guerrilla diera muerte a 11 militares. Este domingo un avión de turismo que apenas despegaba se estrelló en una zona residencial de Tokio. El accidente provocó la muerte de dos pasajeros del avión y un vecino del barrio. Al menos tres casas y dos coches ardieron y varios tejados de las inmediaciones sufrieron desperfectos. Un funcionario de Nippon Aerotec, propietaria del avión, se disculpó por el accidente y dijo a la prensa que la causa del suceso está siendo investigada. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Recuerda que usted puede informarse con nosotros a través de www.laprensa.com.ni y a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.